Siempre camino flexing por la street, aunque to' de la mitad te ten en mí Voy a hacer mi primera gira y lo paré porque quiero ir Imagínate lo importante que... Tú párate tu gira para ir al concierto de Arianki en Argentina ¡Guau! Nunca lo vi, nunca lo vi en vivo ¿No lo conoces personalmente? Sí, una vez fui al estudio al cartel No sabía que era el cartel, yo entré al estudio directo Y cuando pasé miré por la ventana y estaba él ahí, al lado del productor Y yo me caí en los pantalones Estaba en el otro cuarto con los chicos, con los que estaba haciendo música Pero en mi mente estaba pensando todo el tiempo, está acá O sea, cruzo esa puerta y lo tengo ahí Y agarro y le digo, muchachos, quiero ir al baño Pero me permiten ir al baño para pasar y verlo de nuevo Pero yo soy muy respetuoso, yo no me acerqué, lo dejé trabajar Después pude comunicarme con él Tuvimos ahí un cruce de palabras Mi manager es colega de él y pudimos cruzar palabras Me dijo cosas re lindas, así que te lleno de corazón Qué chulo, es súper cool Bueno poder conocer a una persona que admira Debe ser cabronamente cool No todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a alguien que admira Es un privilegio Entonces tú mismo lo que te acuerdas Siete años imitándolo a él En tu cumpleaños En tu barrio Porque me imagino que Para un artista Cuando un artista viene de abajo Viene de abajo Cada minuto que pasa y cada éxito que tiene Debe ser más gratificante Pienso yo Sí Porque tú vienes de un barrio que dices Que no hay registro de persona que haya salido de ahí Que haya hecho música O que haya sido exitosa por Por como se vive ahí Tú imitas a Darillán que a los siete años Tu mamá te hace un cumpleaños con dos dólares Y tiene la oportunidad de poder conocerlo Y ya tú eres una estrella Tú eres Una persona que eres Un cantante que tiene un fanbase gigante de tu país Tú eres un orgullo de tu país Y estar con una persona La persona que te inspiró de cierta manera Debe ser cabrón de cool Debe ser cabrón de cool Totalmente Totalmente porque Yo sé que hoy en día Lo que a mí me está pasando Es inspiración para otros chicos ¿Entendés? Para otros chicos que Que hay muchos barrios que no No tienen un artista Que haya salido de ahí Y Sé que Tanto lo que estoy haciendo yo Como lo que está haciendo Trueno Como lo que está haciendo Bizarrap Como lo que está haciendo María Becerra Niki Nicole Somos Ejemplos para chicos en Argentina Porque estamos muy lejos Vos pensá que estamos muy en el Abajo de todo, brother Abajo de todo el continente Estamos nosotros Y a veces parece que es una vuelta distinta La nuestra, ¿entendés? Parece que Como Como dijiste al principio en la entrevista Yo recién ahora me estoy dando cuenta Que estoy llegando acá ¿Entendés? Y yo Llegar al hotel En Puerto Rico Y llamar a mi vieja A mi mamá Y decirle Ma Hoy lo vi a A ella A ella en el estudio Y mi mamá Se pone a llorar Porque ella fue la que La que estuvo horas Haciéndome el cartel Para que yo esté ahí Haciéndome la torta Con la cara de guay ¿Entendés lo que te digo? Entonces Es gratificante Y saber que Que es una rueda Eso es lo lindo Porque es una rueda Porque él me inspiró a mí Y yo estoy inspirando a otra gente Que el día de mañana Va a inspirar a otra gente A mí me parece cool Me parece que también Aunque yo estoy comenzando a conocerte Tengo que ser honesto Obviamente Pues sé bastante de ti Pero Te estoy empezando a conocer ahora Te estoy empezando a escuchar tu música Tantearte Porque es parte de lo que tengo que hacer Como comunicador Y Cuando me siento frente a un artista Que el artista pueda Pues sentir que Conozco A quien estoy entrevistando Y la realidad del caso Es que A mí Pues sí Tú tienes un fanbase Grande Me parece que Argentina Está En un buen momento Han mencionado un montón De nombres gigantes Que los números son Increíbles Y yo lo que le tengo que decir A ti A todos los artistas grandes De Argentina Ustedes uno No tienen que enviarle nada A nadie Dos Si están sonando Acá En esta zona Del mundo Tú te das cuenta Cuando llegaste a Puerto Rico Ahora que tienes visa Que pudiste llegar a Puerto Rico Ahora que llegaste aquí A Capcana República Dominicana Te vas a dar cuenta De la cantidad de dominicanos Que te van a conocer Y te van a decir Espérate Tiago Cabrón Obviamente Y eso me imagino Que es bien emocionante O sea Es que Es sumamente cool Porque dice La cantidad de horas Que yo le meto al estudio La cantidad de horas Que yo le meto Para hacer un video Al final del día Está rompiendo fronteras Y estoy llegando a lugares Que yo nunca me imaginé llegar Totalmente Y sí Y también por algo Que tenemos muy inculcado Allá en Argentina Allá De hecho ¿Entendés? No sé si viste Hace poco Duki Llenó dos veles Y son un estadio De cincuenta mil personas Lo publiqué En mi Instagram Y Yo lo primero Que quise buscar Es ¿Cuánta gente Cabe aquí? Y dije Wow Aquí cabe gente Con cojones Esos dos Dos Y si abrió un tercero Seguramente Iba soldado también Iba a abrir el tercero ¿Lo va a abrir? Sí Yo lo vi bien emocionado En su cuenta de Instagram Yo soy Guaduki Saluda a Duki Si estás viendo este podcast Es duro Sí, la bestia Y defiende mucho Su movimiento argentino Su gente Su cultura Sí Y eso lo respeto muchísimo Y el hecho de que haya llenado Estos conciertos Representa Claramente se ve Gran apoyo Pero también Claramente se ve el trabajo Que él ha hecho Que ha hecho todo Porque yo creo que Un solo exponente No hace Realmente un movimiento No, bueno Pero él también Fue el primero Y también El primero De salir de nuestro De nuestro palo Que era el freestyle En poder lograrlo Y ver la posibilidad De que era posible ¿Viste? Salir de ese nicho En el que estábamos Y salir para Para el mundo Pero A lo que voy con esto es Duque acaba de vender 100.000 entradas ¿Entendés? En Argentina Ridículo Es ridículo Es increíble Y a la vez Vos hablabas de esto Una semana antes Con el Duque Antes que salga Con Duque Y con cualquiera Y nosotros decíamos Si salimos a vender Entradas Nosotros no llenamos Ni 15.000 personas Porque ya tenemos Porque ya tenemos Esa mente De que Cerrada No De que estamos empezando ¿Tenés lo que te digo? De nosotros Nosotros tenemos Cinco años De Urbano Cinco años De que empezó esto En Argentina O menos Cinco En Puerto Rico ¿Hace cuántos años Ya está implantada El movimiento Que hoy en día Hace que sea Tan mundial? Década En Argentina Estamos hace cinco años Entonces Al ser tan nuevo Nos sorprendemos Mucho de todo Y no nos vemos capaces A veces Pero lo que es nuevo En Argentina Pienso yo Que son Que por fin Argentina Tiene estrellas Argentinas Sí Eso es durísimo Eso es lo distinto Porque Pues tú conocías A Darillanki Ah pero es Boricua Vive lejos No viene mucho ¿Entiendes? Sí, sí Pero ahora Argentina Tiene estrellas Argentinas Que cantan La música Que siempre me gustó Pero con el palabreo Que lo puede entender Hasta más Y ahora yo Como puertorriqueño Digo Espérate Que puñete Palabra es esta Pero también Me la disfruto Y yo creo Que es interesante Y nosotros Como boricua Dominicano Colombiano Tenemos que también Darle la oportunidad A otros A otros Exponentes De otras culturas De otros países Y entenderlos a ellos Al igual que ellos Nos entendieron A nosotros Ustedes nos entendieron A nosotros Había un montón De palabreos Que ustedes no saben Que caras Nosotros decíamos Como boricua Que es un palabreo Nuestro Que es un código Nuestro Y ustedes Lo cacharon Allá en Argentina Sí Por el mismo Fanatismo Que le agarramos A la cultura En sí O sea Si No sé Yo al principio Yo al principio Escuchaba Que chimba Parse Que es que chimba Y lo vas entendiendo A medida que te vas fanatizando Con la música Pero no lo entiendes Cuando Karoli te dice Que chimba Se siente Hace amor con nosotros Ahí lo entendiste A las millas Totalmente Y eso fue lo que Lo que Lo que hizo Que a nosotros Nos inspire A usar nuestras propias palabras Porque también nosotros En un momento Yo me acuerdo Cuando yo empecé No sé si lo notás Sí Obviamente que sí Pero De que yo digo Ya Ya Lloviendo Usamos el ya En vez de lloviendo Decimos lloviendo Lloviendo Y nosotros al principio Usábamos el El yo El tú El Y era como Adaptarnos un poco A lo latino Porque hablábamos Muy distinto Y hoy en día Que creamos Un fan base Más grande De cada uno De los artistas Que está ahí Ahora se pueden Podemos empezar A usar palabras Podemos usar El acento Y eso está bueno Eso le da un distintivo Sabes que hay Que hay un distintivo Ahí Entendés Que es algo Que decía Este tipo de argentinos Sexy Tú te escuchas sexy Cantando Chochas Chochas Y yo digo Bueno Y Y mano No pierden Su esencia Yo creo que No hay nada más sabroso Vamos a empezar Con que Una cosa Yo creo que Y lo he dicho En varios podcasts Y lo dije hoy También aquí En los premios Yo creo que Debemos ya dejar La pendeja Esta de Ah El género De Argentina El género De Chile O el género De Colombia O de PR O de Dominicana O Colombia Es un solo género Con estrellas En cada una De estas jurisdicciones O sea De cada uno De estos países El movimiento argentino Que está duro Ahí está Duque Ahí está Trueno Ahí está Nicky Nicola Aquí está Trueno Aquí está Aquí está Tiago Aquí está Todo este corillo Aquí está Bizarrap Paulo Londra Hay un movimiento Y te lo he mencionado Y me faltan Casu Casu Sabes Me faltan Y los conozco Estoy haciendo Mi fucking asignación Me tienen trabajando Extra ustedes Porque realmente Lo hay Yo creo que Y cuando Oye Y las colaboraciones PR Argentina Dominicana Colombia Un solo movimiento Un solo género Si Ok Ahí está A ver Vamos a que este Particite ahí Si Un solo movimiento Es que Ya puede ser así Mencionado Porque ya hay Muchos artistas Ya no es como Que uno nomás Este Ya no lo pueden Seccionar tanto Así como que Por países Ya es O sea En Argentina De repente ¿Cuántos salieron? Un montón En Puerto Rico Pues ya había Y los que están saliendo Y los que van a salir Y todo Colombia Chile está pegando Últimamente Tiene ahí varios Ya también Y así Así con cada uno Muy interesante Esta parte Interesante Esta partecita Pues nada Eso es todo Volvió por la reacción No sé No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios ¿Qué les parece a ustedes? Esperen las demás partes Sí, ya nos en nuestras redes Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! Mándome el corazón